qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores en esta ocasión estamos sacando el camuflaje de oro de la o ts 9 y ya tenemos los tiros sin accesorios ya tenemos los todos los camuflajes de tiro lejano y en esta ocasión voy a terminar de sacar los tiros a la cabeza dice mato 80 enemigos con tiros a la cabeza para desbloquear y ya llevo 30 entonces me faltan 50 entonces para esto tengo esta clase a ver cómo me va y vamos a ir a segment en dominio creo que está hasta acá al final acá está mira vamos a la partida en esta ocasión no voy a estar tanto en el fondo como los tiros lejanos aquí voy a planear buscar un poco más la cabeza estoy pensando que a lo mejor punto caliente me conviene más que dominio este llevo la racha de puntos del carrito que cuando los estudios puedo apuntar más fácilmente a la cabeza no sé si ir al centro o a la orilla no sé por dónde me va a atacar el el jugador los jugadores reales como son dos vamos a ir aquí no no lo vi se atravesó ese no estaba muy cerca ahí donde estoy vamos a mandar el carrito no ya ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Me respanle ahí. A ver aquí. Este es... compañero. Tengo miedo. Este cuate está abusando con las rachas. Vamos a mandar el carrito. Hasta avientan humos para tomar el punto y toda la cosa. Es como... como si fuera una partida de Ranker. Miren. Lo que les decía. Estoy esperando que pase el ataque de racimo. Para mandar el carrito. ¡Ah! ¡Ah! Aquí está uno disparando. ¡Ah! Lo vi tarde. ¡Ah! Estamos en el... ¡Qué pésimo soy! Ese lo vamos a matar porque es el real. Ahí. Vamos a subirnos. Vamos a mandar el carrito. Bueno, a lo mejor no. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a aprovechar que perdimos. Para que nos toquen bochitos. Y... Después este... Intentamos en punto caliente mejor. Igual... En este... En este mismo mapa. Pero vamos a ver... Cuántos headsets... Hicimos. Sacamos dos camuflajes. Mata a 35 enemigos con tiros a la cabeza. Y ya me está contando lo del otro evento. Obtén 200 puntos en total. Con rachas de puntos. Ya me lo contó. Mata a 50 enemigos. Hice 21 kills. Juega 5 partidas. Igual... ¡Ah! Miren. Este de juega 5 partidas igualadas de MJ. La jugamos normal. Y nos la contó. Aquí vamos... ¡Ay! En serio fui el MVP del equipo perdedor. No lo puedo creer. Este mató un poquito más. Eh... Este lo vemos... Aquí miren en las medallas. 9 headshots. Llevamos 30. Nos faltaban 50. Faltan 41. Eh... Lo del evento... Ese lo puse en el video anterior. Este en donde te regalaban una de estas tres skins. Yo voy por este obviamente. Entonces... Fíjense que... Eh... Usa fichas de clase 10 veces. Miren. Juegan 5 partidas igualadas de MJ. Y lo de deslízate 100 metros. Puntos... No me deslicé ni un metro. Me voy a deslizar más. Para ir aprovechando. Ya me contó lo de... Las rachas de puntos. Mata 50 enemigos en partidas MJ. Ok. Pues ahí la llevamos. ¿Qué vamos a hacer? Jugar otra rápido para... Para que nos tocaran bochitos. Y después nos cambiamos al modo de punto caliente. ¿En serio me está buscando gente contra quien pelear? Miren. El mismo. Pero ya tengo un compañero. No me fijé en su nombre. Pero estoy seguro que es el mismo tonto de hace rato. ¿Cómo te llamas? Es tonta. La pitufa. También nos tocó... Uno de los que trae skin de bot también es real. Y se ve porque está en un clan. Se me subió el arma. Tienes. Tienes. ya se cambió el skin no ese es el que les decía me metí porque escuché lo del drone lo había visto pero como iba el carrito para ahí tenía que asegurar la la kill con a la cabeza todavía está con él ahí me va a matar otro kill espera que salga no 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 ¡Gracias! Estoy haciendo la vida imposible ¡Métete, métete! Nada más saqué la bazooka para presumir el diamante Mata 50 enemigos con tiros a la cabeza Ya nada más me faltan 30 Mata 75 con todos los accesorios Mata 100 con todos los accesorios No me barrí ni una vez y tengo que barreerme Ahora hicimos más kills, 28 Juega 5 partidas Usa aptitudes de operador Aunque no necesite las balas voy a tener que estarlas tirando Ya sacamos la M21 Y llegamos al nivel 31 Vamos a ver los headshots 11 2 más que hace rato Entonces llevamos 20 El otro ¿Quién era? Se llama Alin12 Pues en lo dicho Seguimos en dominio Para Esperar que nos toquen bots Y aprovechar ¿No? Para hacer más kills Este Con tiros a la cabeza Ahí están los bots Y ahorita nos vamos a punto caliente Nos tocó una Una persona tryhard De compañero Porque Obviamente ya jugó las 40 partidas Para sacar a la mona Y además tiene El emblema del torneo De que estuvo jugando bastante el torneo Vamos a ver Ahí está Ahí está un headshot Otro headshot Ya salieron las balas Tiro las balas Saca el garrito Vamos a ver Ese helicóptero nos viene mal Porque Hoy Me perdí ahí Me la he quitado No me estoy barriendo Porque Como que Estoy muy No sé Siento que si me barro Voy a fallar los tiros ¿Y ese humo? Otro tiro a la cabeza ¿En serio? De un balazo No lo puedo creer No lo puedo creer No, ahí la desperdicía Si brincan así A ver, vamos por las balas Ay, ¿qué fue eso? Envío los UAVs para que me den los puntos de rachas ¿En serio? ¿Ustedes también hacen eso? Que en partidas contra bots Que en partidas contra bots se ponen así Es más tu ansia De tener muchas kills Para demostrar Que tienes la Ya sabes Más grande En serio La verdad a mí sí me molesta Este tipo de jugadores Bien, ya me dieron la primera caja Mata 200 enemigos para desbloquear Mata 65 con tiros a la cabeza Quiere decir que me faltan 15 o menos Mata 125 enemigos con todos los accesorios Ya tengo Mata 50 enemigos Juega 5 partidas Usa la aptitud desde operador Ya saqué la caja 3 veces O por lo menos cuando me di cuenta Vamos a ver cuántos headshots hice Con los botsitos 15 Entonces sí me faltan 15 Vamos Como ganamos la partida Vámonos a punto caliente Que La verdad estoy seguro Que nos va a tocar contra gente real Si se fijaron Que intenté Barrerme Y Me tope a los botsitos De frente Y me Y me funaron Yo creo que los bots Son los que tienen Una estadística De kills a la cabeza Muy altos Se ponen más agresivos Cuando ya lleva racha Sin morir Y generalmente Es uno o dos Vamos a tirar el trophy No, no alcancé a evitarlo 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 No alcé a evitarlo No alcé a evitarlo dispara como que el punto caliente no me convenció fíjense si va a salir ahí, se regresó fíjense no 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 ¡Gracias! 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 ¡No hecha ningún Kilda a la cabeza! Es aliado el helicóptero. Miren, alcanzamos a sacar el carrito. Me hizo darle la espalda al que me mató. ¿Por qué dejé de disparar? ¿Este botchito? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ya lo mataron. Me mataron. No lo puedo creer. 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 Acababa de voltear para allá. Qué mal timing. No lo puedo creer. Fíjate que cuando estoy jugando guerra de clanes, juego así o más tryhard. Quiero ganar la partida. Quiero hacer muchas kills. Utilizo una ametralladora ligera. Pero estoy haciendo guerra de clanes. Es decir, a mí me dan puntos por hacer kills. Usa aptitudes de operador. Por favor. Lo de barrarme 100 metros. Yo creo que lo voy a hacer en VR porque aquí, como estoy jugando con el objetivo de sacar el camuflaje. Este, no estoy, dice que me tengo que deslizar 100 metros en cualquier modo de juego. Pero me he barrido como dos o tres veces y no me cuenta ni un metro. A ver si no lanza rachas de puntos o cocteles molotov y cosas de esas. Me voy a meter aquí. ¿Saben por qué estoy dentro del punto? Aunque no necesito. Porque todos los bochitos vienen al punto. Este es enemigo. Vamos a mandar el carrito porque me robaron la kill. Ah, puedo creerlo. Ese kill no fue justa, eh. Hard point identified. Capture the objective. Changing mag. Contest with enemy. I'm hurt! Hard point is ours. Target's in sight! Enemy down! Enemy in sight! Enemy down! Friendly hunter killer drone deployed. Friendly shock RC is ready. Vamos a mandar el carrito. We need to jam any. Attention mag! Come on! Enemy in sight! Enemy in sight! Reloading! Samuel! We need to be found! I can't be sure! We need to die! Friendly shock RC is ready! Our department is ready! We need to be found. Perfect! He needs to be found. para las rachas de puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda Slash? Calma, calma que estoy grabando video. Y mata 20 enemigos con un fusil de asalto en MJ. Entonces ahorita nos ponemos un fusil de asalto y lo terminamos. Bueno, pues eso es todo por el video chavos. Muchas gracias por ver. Reciban todos un saludo. Les deseo suerte a todos. Nos vemos a la próxima. Bye.